¿Qué dice? ¿Qué dice? Bienvenidos a El Que Se Ría Pierde Este video se grabó en stream por la plataforma morada Celebrando que ya llegamos a los 10.000 seguidores Que aprovecho para agradecerles Si tú me sigues por allá, muchísimas gracias Y si no me sigues, venga Venga, ¿por qué no me sigues? Venga, hazlo El punto es que retamos a mi hermana y a Basuba Que son personajes ya recurrentes acá en el canal A jugar El Que Se Ría Pierde Y la neta quedó curadísimo el video, raza Así que no les quito más tiempo y los dejo con el video Hoy vamos a jugar El Que Se Ría Pierde Aún no sabemos qué vamos a perder Vamos a poner los retos sobre la marcha Pero está curado porque es algo que también ustedes van a participar Nosotros nos dimos a la tarea desde hace días que lo hablamos De juntar material, nosotros decimos juntar material Mi hermana y yo tenemos la maña de cada semana O cada tanto tiempo acumulamos videos de risa Para después mostrarlos en alguna comida Esta semana no nos enseñamos ningún tipo de video Incluimos a Basuba en la dinámica Y estuvimos guardando muchos videos para poder enseñarlos, ¿no? Entonces ustedes también pueden mandar sus videos Si quieren mandar sus TikToks y los pueden mandar al Discord Mi novia es tu fan número uno, Ale Ríos Ay, muchas gracias Jordi, salúdamela mucho Voy a ir por el material, yo creo que sí hay que pegarnos con algo como castillo Un cachetadón Yo creo que si nos damos, o sea, el boing Aquí, boing Y al que pierda, pues se pega un malo Ok, me agrada ¿Por qué no pasaba la viejita? ¿Cuál viejita? ¿La viejita quieren en aquel lado? ¿Por qué? Porque la torre de Ana ya le piden ¿Por qué no pasaba la viejita? ¿Por qué no pasaba la viejita? No, se lo merece Y está llorando, plebis Ay, no, mami Yo, yo ¿Tú? Sí Ay, no puedo Ay, estoy llorando No, no, no Y le ven que está llorando, miren No, sí, sí se ve Ay, no Ay, no No, no, no ¿Hay alguien aquí con vida? Super negro ese chiste, eh No, te pasaste Es que esos son los chistes que a mí me cuentan Y a mí se me hacen bien crueles Ay, no Ey, ¿este lo subió la Paralímpicos? La cuenta de los Paralímpicos Ay, no No, pero subió la cuenta oficial de Paralímpicos ¿Qué es eso? ¿Quién? Oh, ese sí Casi me sacó una sonrisa Casi se rió La neta, pa La neta, chad No, chad, se rió La neta, no Sí se rió Sonreí No, no Se rió Es como Está buenísimo Está buenísimo Eh, yo no fui Fue el vaso De los dos, güey De los dos Ahí está Ahí está No me lo vi Eh, pero el primer fue El sonido, el sonido fuiste tú, güey El sonido fuiste tú ¿Qué es eso? Ay, no Qué tonto el plebis No Sí, sería yo La cabeza, güey Yo sería ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? No Pobre Oigan, pero ¿es slime o es un moco o qué? Híjole ¿Qué hiciste? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? ¿Por qué te ríes? Ay, pobre bebé Ay, está gordita Pobre bebé Y se me dio risa Ay, pobrecita Es que Güey, me esperaba todo menos eso, güey Güey, pero ¿qué pedo? ¿Qué le pasó a la bebé? ¿Qué bro? ¿Por qué está gordita? Y se empieza a mear de una risa Y se ríe Miren qué belleza Ay, no Me ha molido Paga, yo te mandé uno y no lo pusiste Bueno, te mandé uno bien, pero... Ahorita nos vemos Es bueno Es bueno Yo le doy un 6 ¿Tú? No, un 2 Es bueno, güey Se salvó épicamente de la primera caída, loco Y aparte se ve pedo Y después Es que no me dan risa los borrachos ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Ay, no Sí, peguenme Sí, peguenme Qué buen servicio ¿Quién soy? ¿Quién soy? Nada No, nada No, nada No, nada Nada, pa Ya te voy a traer cara Sí, ya Me renunció Ya Ey, la vida es un riesgo, carnal Y se sigue riendo, güey Usted no aprende, ¿verdad? Ya Ya No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Si lo veía a venir No, yo no lo veía a venir Pero me imaginaba otra cosa Yo Les voy a pegar Huele a venganza A ver, espera, otra cosa, pero yo por ahí ¿A quién primero? A mí, a mí, a mí Una, dos ¿Quieres morir por este planeta? Ay, perdón Perdón Hola, bestia Espérate, tengo miedo, güey ¡A la madre! ¿Qué fue eso? Perdón, perdón Hola, bestia, casi tengo mi cierre A ver, a ver Yo prefiero tu보다 Pero no, though No, 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 siento tanto Pero no ". Idea La vendgmento Take action ¿Ah? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me canto! ¡Mak! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Asimitura, D.K.S. Sosquías! Pelicula... Ser mejor... Eso no es la película, pero... ¡Sus! ¿Qué fue eso? Se le cayó la baba, se le salió... La flema... ¡Qué asco! Y así lo subió, no manches... Yo perdí... Yo perdí... La risa de pulgoso... Ya, ya, ya... Fui la primera... Me dio mucha risa... ¡La risa de camión frenado! ¡No! 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 ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando, pa! ¡No! 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 ¡Mi maquillaje! ¡Mira el maquillaje! ¡Mira el maquillaje! ¡Ay no! ¡Ya me habrá! ¡No! ¡No! ¡No puedo dejar de llorar! ¡Me salen las lágrimas! ¡No! 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 ¡No!